Hola que tal amigos, bienvenido a este video El día de hoy te voy a enseñar cuáles son los mejores hosting para WordPress que tu puedes comprar este año Créeme que sinceramente son de bastante calidad, bastante rápidos Así que sin más preámbulo, vamos a mi computadora para mostrártelo La primera recomendación que te voy a proporcionar es esta empresa que se llama SiteGround Créeme que es una de las mejores empresas de hosting hoy en día Sus principales beneficios que he probado a lo largo del tiempo es que sinceramente tienen un soporte bastante rápido Además que los servidores de ellos también funcionan con bastante rapidez Y la cuestión de su, digamos que de su interfaz está muy fácil de utilizar Aquí estamos en la página principal de SiteGround Lo que a nosotros nos interesa sería checar y revisar ahorita los precios de WordPress Sale, entonces vamos a donde dice contratar Dice hosting WordPress gestionado, potente y fácil de utilizar Recomendado por... Ok, entonces como puedes ver lo que es SiteGround maneja tres planes El primero se llama Startup, el segundo Growbit y el tercero GoGeek Entonces el primero vale prácticamente 7 dólares al mes El segundo vale 10 dólares al mes y el tercero vale 15 dólares al mes Entonces supongamos que queremos comenzar con un sitio web Queremos hacerlo, entonces vamos a comenzar con el primero Le vamos a dar contratar Aquí le vas a poner el nombre del dominio que tú quieres comprar Le vamos a dar donde dice continuar Y aquí vamos al siguiente paso para ver cuánto sale todo Le vamos a dar aquí donde dice privacidad del dominio Y lo vamos a contratar a 12 meses Como puedes ver el total es de prácticamente 96 dólares que estaríamos pagando Entonces este hosting esto es lo que vale 95 dólares Y créeme que es un hosting que sinceramente yo te recomiendo Y que es de bastante calidad Entonces vamos con el segundo hosting que te voy a recomendar para Wordpress Se llama webempresa.com Aquí estamos en la página principal El que nos interesa ahora sería hosting Wordpress Le vamos a dar click Esta empresa de webempresa maneja tres planes actualmente El plan M que es el más económico vale 79 dólares al año El plan L vale 149 dólares al año Y el plan XL vale 249 dólares al año Está recomendado para 30 mil visitas al mes El segundo está recomendado para 50 mil visitas al mes Y el tercero está recomendado para 100 mil visitas al mes Supongamos que queramos contratar el más económico Sería este plan M Le vamos a dar donde dice contratar Y ahorita vamos a ver cuál sería el precio total Aquí vamos a agregar el nombre de nuestra empresa Le damos click en donde dice comprobar Aquí ya nos da como que todo el review Dice detalles del pedido Plan Wordpress talla M Registro de dominio En este caso es completamente gratis Por un año El total que estaríamos pagando sería de prácticamente 79 dólares Es lo que cuesta en este caso webempresa Como puedes ver es un poquito más económico que SiteGround Sinceramente también lo recomiendo este hosting Al día de hoy yo no he tenido ningún problema con webempresa La verdad es que funciona muy bien También los servidores son rápidos Te lo recomiendo ampliamente Webempresa Ok amigos entonces vamos a continuar con la tercera recomendación Que quiero darte para Wordpress Sería esta empresa que se llama Rayola Networks Que también he trabajado Y no he tenido ningún detalle Ya que pues sinceramente es un hosting también de calidad Aquí estamos en la página principal En este caso en lo que es México Pero tú puedes checarlo en cualquier país que tú te encuentres Dice hosting SSD con soporte en español Aquí tiene algunas características Aquí podemos ver ya como que directo los planes Tiene tres planes actualmente Ok también puedes migrar lo que es tu sitio web Sin ningún problema Entonces vamos acá donde dice hosting Vamos a dar enter Aquí donde dice hosting SSD Dice hosting SSD con atención 24.7 Entonces tenemos el más económico Que cuesta 9.95 dólares mensuales Y dice que incluye un dominio 5 GB de espacio en disco duro Supongamos que queramos contratar el hosting más económico Le vamos a dar click donde dice Contrate ya Vamos a esperar a que cargue Está cargando Vamos a esperar a que cargue ahorita Le damos click en donde dice comprobar Y dice felicidades tu empresa está disponible Le damos click en donde dice continuar Ok aquí como ves nos da ya otra pantalla que dice configurar Dice configurar las opciones deseadas y continuar con el pedido Vamos a darle 12 meses para que el dominio nos salga completamente gratis Nos dice todas las características que tiene SSL Ok aquí como puedes ver entonces ya nos da como el último paso Que dice confirmar y realizar el pago Y prácticamente vamos a pagar por todo 132 dólares Prácticamente 133 dólares Es lo que estaríamos pagando por el hosting más económico Como te comento también Rayola Network Es un proveedor de hosting que te lo recomiendo ampliamente Ya que también no he tenido ningún detalle con ellos Y funciona perfectamente Ok amigos y por último te voy a recomendar esta plataforma Este proveedor de hosting que se llama Hostinger Que sinceramente es el más económico de todos Y también digamos que está como que en término medio Tiene buena calidad el hosting Aquí podemos ver que estamos en la página principal Y como puedes darte cuenta La verdad que los precios son bastante accesibles Dice que seleccionemos el plan Aquí tenemos varios planes En este caso son 4 planes que maneja lo que es Hostinger Ok entonces el plan número 1 Que es el más económico vale Pongámosle que vale 2 dólares El plan número 2 vale 3 dólares El plan número 3 vale 8 dólares Y el plan número 4 vale 12 dólares Supongamos que queremos contratar el plan número 1 El más económico le damos a agregar al carrito Ok aquí nos manda a otra pestaña En donde vamos a elegir a qué tiempo lo vamos a contratar Yo te recomiendo a 12 meses para que igual nos hagan un descuento Ok entonces lo vamos a elegir aquí a 12 meses Ok entonces aquí lo elegimos a 12 meses Y tenemos que crearnos lo que es una cuenta Ok vamos a seleccionar lo que es el medio de pago Para poder realizar el pago Y aquí como puedes ver el total Todo nos saldría prácticamente en 60 dólares Nos saldría todo Y ya para que podamos contratarlo sin ningún problema Sinceramente también este hosting Lo he probado Como te comento es el más económico de todos La verdad es que no es un hosting muy profesional Sin embargo si estás comenzando O si estás haciendo algunas pruebas Puedes contratarlo Ya que el precio es bastante económico Bastante accesible Y la verdad es que te lo recomiendo Muchas gracias por ver este video Si te gustó te invito a que te puedas suscribir a este canal Y nos vemos en el próximo video